Ahora, estamos listos para comenzar. El título de la presentación es Procesos efectivos de assessment que aseguran calidad en el desarrollo de los cursos en línea. Así que ayúdenme a darle la bienvenida a Aneris Albizu con un fuerte aplauso. Gracias, compañero. Saludos y buenas tardes a cada uno de ustedes. Respondo al nombre de Aneris Albizu Rivera y me desempeño como vicepresidenta de Asuntos Académicos de la División en Línea de National University College. Nosotros tenemos una matrícula que es full online, como nosotros la llamamos completamente en línea y tenemos también la modalidad híbrida, también recinto, que comparte también con nosotros cursos online de acuerdo al programa. Esos que son, así que es la modalidad híbrida, corresponden a lo que son los programas en enfermería, asociado y bachillerato. El programa que es completamente en línea de enfermería que tenemos es RN2BSN. Ese es completamente en línea, el resto que es de enfermería sería en híbrido. Los demás de los programas son full online o completamente en línea. Me van a disculpar porque la presentación está escrita en inglés, pero me comprometo a que las voy a traducir. Es que por la costumbre de trabajo en la división en línea, montamos todo el inglés y luego entonces traducimos al español y estamos en unos procesos, la propia institución de National University College de cambios y todo esto. Así que estábamos en varias reuniones y veníamos de una de esas reuniones de procesos de desarrollo organizacional que para bien sean, ¿verdad? Así que estamos en todo esto. Bien, podemos pasarlo. Bueno, el año pasado, como bien expresó Mayra y estaban hablando acerca de los cuestiones de satisfacción, yo les vengo a presentar los resultados de la encuesta de satisfacción que nosotros administramos, ya los preliminarios. Así que yo creo que ustedes son más privilegiados que el resto de la población de National de conocer la divulgación de los resultados de la encuesta, por lo menos aparte de lo que la población es full online, porque ya lo divulgamos a las oficinas de servicio, a la vicepresidenta de asuntos estudiantiles, a la vicepresidenta de asuntos académicos y así a la presidenta doctora Vaquero, pero nos hemos quedado solamente en la institución divulgando los resultados. Así que el componente externo, pues ustedes son los primeros en escuchar los resultados. Para nosotros es bien retante, ha sido bien retante y bien fascinante todo esto porque la llevamos a cabo cada dos años, pero esta encuesta la llevamos a cabo en la corte de agosto ahora 2017 hasta noviembre 2018 y nosotros tuvimos unas situaciones entre esos meses aquí en Puerto Rico. Bien interesante, que nos trae una particularidad de verdad y eso lo vamos a ver más adelante. Y qué bueno que estamos ante este grupo de profesionales viendo la dinámica de la presentación que trajo el doctora Mayra, que también pudiesen ayudarnos a identificar eso que estamos buscando. De acuerdo a estos resultados, pues lo que queremos seguir mejorando para el servicio de los estudiantes completamente en línea. Basado en eso, hace como aproximadamente ocho meses atrás o nueve meses, después de la administración de la encuesta de satisfacción en el 2016, nos dimos a la tarea de entonces hacer una alineación entre los estándares de Middle State, los regionales, los siete estándares y los principios de calidad que rigen a los programas de educación a distancia de Middle State. Así que ya básicamente estoy tratando de adelantar un poquito, parece que estamos cortos de tiempo. Esta es un poco la historia de National. National lleva sobre 30 años en Puerto Rico. Ofrecemos tecnología, asociados y bachillerato, justicia criminal. Ofrecemos también administración de empresas, maestría en administración de empresas y maestría en educación y en ciencias de la salud. Y tenemos la acreditación de EISEN para los programas de enfermería, asociado y bachillerato. También se acreditó la división en línea con EISEN, esa es la acreditación programática de enfermería. Y contamos con la acreditación programática de TIAC, bajo el legado de TIAC, en la maestría en educación con especialidad en liderazgo educativo, que es la que certifica, o no certifica, pero prepara y capacita a los estudiantes para que puedan ostentar la licencia del departamento de educación como directores de escuelas. Así que básicamente National ha crecido bastante en estos últimos años y en la división en línea actualmente tenemos aproximadamente 2.400 estudiantes completamente en línea, aún con los retos del huracán Irma y el huracán María, que nos afectó bastante. Estamos acreditados por el Middle State y licenciados por el Consejo de Educación de Puerto Rico. En ese sentido, como le mencionaba al principio, pues queríamos hacer una alineación entre lo que son los Interregional Guidelines, ¿verdad? O que dice en Education de Middle State, con los estándares también, que son los siete de Middle State, para un poco mirar si estamos en el cumplimiento, ¿no? Y asegurarnos que estamos en el cumplimiento del desarrollo de esos cursos en línea y implementar unas prácticas de asesmen que fueran efectivas, rapiditas, como hemos hablado en la presentación anterior, que pudiesen mirar esa retroalimentación del profesor inmediatamente de una manera, sincrónica y también, pues asincrónica, pero más queríamos ver la dinámica en ese curso directamente ahí, en ese mismo tiempo y espacio con el profesor. Pero como debemos cumplir con nuestros estándares y cumplir con la agencia acreditadora y nuestros programas en línea tienen que seguir la misma rigurosidad, coherencia, ¿no? Lo que es presencial debe estar también online, así mismo los recursos deben estar también accesibles. Pues comenzamos a hacer una alineación entre los principios de calidad de los Interregional Guidelines con los siete estándares y nuestros prontuarios, lo que es el módulo de clase o el plan de curso, que es la forma en que nosotros llevamos a cabo la instrucción para la modalidad completamente en línea. Estos son, ¿no? Usted lo conoce, todos los que estamos acreditados por Middle State, son los principios de calidad que están en la página web de Middle State. Esta presentación va a estar disponible acá también, entonces usted puede ir directamente a la página de Middle State y accesar a esos principios de calidad. ¿Puedes pasar? Aquí los tenemos básicamente a nivel general, nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con los programas de educación a instancia y que estamos acreditados por Middle State, conocemos esos principios de calidad. Solamente yo le estoy mencionando una primera oración, pero sabemos que al igual que los estándares, cada principio tiene sus criterios. Por ejemplo, el estándar 1, que es de emisión, tiene sus criterios, sus criterios, igual pasa con los principios de calidad. Así que cuando usted va a la página web y quiere ver de qué manera puede conocer cuál es la evaluación cuando viene la agencia acreditadora a evaluar y estamos trabajando en estos comités y todos los que trabajamos en los comités de Middle State, lo sabemos, cuando nos sentamos a trabajar, cómo nos viene, ¿verdad? Cómo viene esa evaluación. Pues estos son los principios de calidad que rigen nuestros programas. Que ese aprendizaje en línea es apropiado con la misión y el propósito de la institución. Que está integrado, hay una planificación regular, una evaluación dentro de ese programa. Que está incorporada al sistema de gobernanza, ¿no? Dentro que es lo que es el estándar 6, ya el estándar regional. Que ofrecemos un programa coherente, riguroso y es comparable al formato tradicional, que era lo que mencionábamos también en la presentación anterior. Un poco que me gustaba mucho la dinámica porque nosotros mismos decimos, pues el desarrollo del curso está de esta forma, pues debemos de cumplir con unos parámetros de calidad, no dejar espacio a la ambigüedad, pero sí queremos ver esa flexibilidad del profesor impartiendo el curso como administrador del curso y que ese proceso de assessment, aunque no tenemos una modalidad que implementada todavía de competency-based education en nuestra institución, sí la tenemos aprobada por Middle State, la tenemos también aprobada, licenciada por el Consejo de Educación en Puerto Rico, pero todavía no la tenemos implementada. Así que nuestros programas corren igual como lo tiene el Departamento de Educación Federal, con los créditos, las 45 horas contacto, las 90 horas fuera de la sala de clases y todo eso traducido a la modalidad virtual. Sabemos los retos, ¿verdad? Los que trabajamos en esto que todo representa. La parte de efectividad, la parte de la facultad que está calificada y recibe ese apoyo de parte de la institución y debidamente preparada con todo lo que es el Professional Development Plan o el Plan de Desarrollo de Facultad que es individualizado para esta facultad en línea. El servicio de apoyo a los estudiantes y en esto es que vamos a estar basándonos en el punto 7 y el 8 los recursos que sean suficientemente y apropiados y que puedan expandirse, que se vean en la modalidad en línea y la integridad, la integridad en todos los procesos. Así que esto es una alineación o un crosswalk, como nosotros le llamamos, que hicimos acerca de los estándares de Middle State, los 7, y al lado van a ver la relación o la correlación entre los principios de calidad de los 9 principios de los Interregional Guidelines que tiene Middle State con el estándar. Así que si miramos el estándar 1 de Middle State que es misión y meta, vamos a ver que el que se correlaciona con el estándar 1 en el principio de calidad es el Hallmark 1. Usted va a escuchar que siempre Middle State le habla en los programas de educación distancia de los Hallmark of Quality. Estos son la alineación de ellos. El estándar 2, el Hallmark of Quality que alinea o corresponde, es el número 9 y el número 2. El estándar 3, los Hallmark of Quality que alinea o se correlacionan, es el Hallmark 4, el 1, el 6, el 8 y el 7. Así que usted va a la página web, busque el panfleto que no se lo traje presencia para que lo mire, pero va a ver, lo puede estudiar y lo puede ver la alineación. El estándar 4 es el Hallmark of Quality número 7. El estándar 5, el 5, usted sabe que antes era 7 y 14, assessment, ahora es 1. No quiere decir que disminuyeron la cantidad de criterias o de criterios. Al contrario, tenemos más, ¿verdad? periodic assessment por seguir haciendo a nivel institucional y a nivel de la sala de clases. Y el estándar 6, tiene el Hallmark Quality 8 de 2, es el que alinea con el estándar 6. Y el último, estándar 7, que es Gobernanza, el Hallmark of Quality 3, es el que alinea con el estándar de Gobernanza. ¿Qué es lo que queríamos hacer con esto? Alinear, hacer un crosswalk de los estándares de Middle Estate con los Interregional Guidelines de Distance Education Program, de Middle Estate también, porque entonces nosotros alineamos en los cursos, en el plan, el prontuario con las competencias y el estándar. De tal manera que cuando se sientan a desarrollar los cursos, el diseñador con el especialista en currículo y la facultad, porque en el caso de nosotros, el National University College, el profesor no desarrolla solo el curso, sino que nosotros le proveemos un componente de especialista en currículo, un diseñador instruccional. Ahí hay editores, ahí hay diseñadores, pasa por un proceso de edición. Y dentro del plan de curso, alineamos, si el estudiante lo ve en el plan de curso, utilizamos la plataforma Canvas. En el mismo curso, el estudiante ve la alineación de la competencia con el estándar, el objetivo o el resultado de aprendizaje esperado. Nosotros le llamamos Spectre Learning Outcome dentro del curso. Y lo mismo que esté en prontuario, lo ve el estudiante alineado a la competencia del programa y a los estándares. De la manera que nosotros le demostramos a la agencia que cumplimos con el desarrollo del completo del programa, desde el Hallmark Quality 1 hasta el 9, con los estándares de Middle East. Seguimos. estudiante. Así que, en el 2016, dice 2017, pero en el 2016, como estaba dos años en la encuesta, tuvimos la encuesta de satisfacción nuevamente y lo que queremos es mejorar esa experiencia del estudiante y ese mejoramiento del curso. Lo puedes pasar. Y ahí vemos los asesmas institucionales que nosotros en NUC llevamos a cabo para ir mirando esa experiencia. ¿Me puede dar alguna pregunta o algo? Pues puede hacerla en el momento. Y tenemos ahí las encuestas de satisfacción, las preferencias de los estudiantes, los hábitos de estudio, todas estas informaciones que vamos sacando del estudiante. Hacemos un cuestionario en los estantes de transferencia también. Todo eso lo vamos documentando. Documentamos las razones de las bajas también, entre otras cosas, para ir mirando y ir pudiendo ver qué es lo que está pasando con nuestro estudiante a través de término tras término porque no está en las clases. Son cada siete semanas. Nuestro programa es cada siete semanas de estudio. Recesa una semana, vuelven de nuevo cada siete semanas los estudiantes. En todos los programas. Recinto es tres veces. Agosto a noviembre, noviembre a marzo y marzo a junio. Nosotros somos online siete semanas. Seguimos. Y estas son algunas de las actividades que hacemos con la comunidad virtual de los estudiantes a través de la plataforma con visita a las opiniones de los estudiantes. El chat del profesor también, aparte de la hora que hace de tutoría, el profesor de forma sincrónica una vez a la semana con el estudiante. Y nosotros hacemos un proceso de auditoría de facultad a esa facultad donde diariamente tenemos un auditor que audita a esa facultad dos veces al día. En la mañana y en la tarde. Son recursos que hemos añadido y están ahí para la modalidad, para la facultad, para el director de programa. Esas auditorías de facultad de cómo el profesor está respondiendo al curso. Tenemos ese shadow, esa persona que entra al curso, mira esa mensajería y ve dos veces al día diariamente. Si el profesor está contestando en un periodo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas los mensajes de los estudiantes, se está participando del chat. Y toda esa auditoría al final de la semana, una viernes, se le envía a los directores de programas. Ellos entonces tienen ese recurso y lo utilizan como una herramienta para sentarse con el profesor, no de manera punitiva, sino de una manera de aprendizaje para, miren esta semana, porque lo tenemos por colores. Verde, yo usted sabe que es don. Amarillo, como que se lo olvidó ahí el profesor algo. Pero rojo, este profesor está mía, le llamamos mía, es mi sin action. Se nos fue. Hay que buscarlo. Entonces, por colores, el auditor lo lleva colores, una tabla en Excel gigantesca y el auditor va por ahí, por toda esa auditoría, contestó, no contestó, hizo la tutoría, no la hizo, participó del chat, miró el foro. Entonces, el auditor no hace ningún tipo de evaluación al profesor. Eso lo hace el director de programas. O el decano. Eso lo hace la academia. El auditor es solamente un técnico que entra y hace ese proceso de evaluación. Así que ahí integramos a los quality course specialists, que es como nosotros le llamamos en inglés, y vemos los foros, las conferencias virtuales, las actividades. No lo tengo escrito, pero se lo comparto para que sepa cómo es que lo hacemos. Cómo lo operacionalizamos y cómo es que evaluamos que, en efecto, esas actividades se están llevando a cabo dentro de la plataforma. Entonces, pasarlo. Y ese es el course plan, la información, ¿no? Es el recurso, está alineado a los aspectos de Learning Outcome, que es el prontuario, y es un plan de curso en la plataforma donde el estudiante ve la alineación y se le explica al estudiante qué significa la alineación. El prontuario está también en un link que lo puede accesar. Y están los resultados de aprendizaje, pero alineados a esas competencias del programa, al estándar y alineados a todos los que debemos de estar alineaditos para que se vea la uniformidad. Pero queremos ver también esa parte del profesor, de tener esa injerencia ahí directamente en el curso, con todos los recursos y las actividades. Entonces, pasarlo. Esa parte del contenido del plan de curso, la descripción, las materiales, el módulo, la evaluación y los recursos opcionales. Y tenemos también la biblioteca virtual que está integrada en el plan de curso. ¿Cómo nosotros la integramos? Porque hicimos un proceso mirando de nuevo los Interregional Guidelines con los estándares. Hicimos un proceso de reevaluación. Así que la bibliotecaria virtual ya no está solita en la virtualidad. Ella está dentro del curso con un chat de bibliotecario y todos los recursos están digitales. Y el estudiante, si tiene dudas, hay unas guías en la biblioteca y si el estudiante tiene dudas sobre dónde conseguir la información, porque atamos la actividad que está alineada a la competencia, que está alineada al estándar, que está alineada al aspecto del learning outcome, que son los objetivos y el estudiante lo ve ahí. Pero si tiene alguna duda con la actividad o el recurso, él puede ir al bibliotecario y hay un chat de bibliotecario y le puede compartir o al profesor. Así que la bibliotecaria está integrada dentro del curso como parte de los esfuerzos que estuvimos añadiendole a todo esto de las prácticas de acceso. ¿Ese chat está disponible en 24-7? Pues el chat técnicamente está disponible en 24-7 porque tenemos dos bibliotecarios disponibles en dos horarios diferentes todos los días. Tenemos un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Tenemos otro horario que llega hasta un poquito más tarde de la noche. La experiencia que nos pasa es que el estudiante en línea entra mucho después de las 12 de la noche o después de las 11. Así que en el chat lo que hemos hecho es que como ellos no están mucho presenciales ahí, ¿verdad? El bibliotecario ya pasa su hora de trabajo. Si hay un chat de preguntas y respuestas donde ellos pueden hacerle la pregunta al bibliotecario y el próximo que venga temprano en la mañana responde. Y en los fines de semana ellos se alternan para poder trabajar con el chat. Bien retante porque necesito como tres bibliotecarios más. Eso es parte de lo que vamos a ver en los resultados. Así que queríamos ver toda esa gama y añadimos esos recursos, pero la realidad es que a los estudiantes sí les gusta mucho los que utilizan la biblioteca y pues vamos a verlos pero necesitamos ampliar un poco más, sobre todo la noche, la noche y la madrugada y los fines de semana. Pero hasta ahora preguntas y respuestas que se quedan en el chat, el próximo bibliotecario el otro día pues las responden. Y si no pues va el profesor y el profesor pues va a la auditoría, que otra cosa que estamos pensando es expandir la auditoría del bibliotecario. Y ellos nos hacen del callado, no. Seguimos. Hemos hecho unas actividades operacionales para reunificar, añadirle valor a la experiencia estudiantil y que las oficinas de servicios puedan estar todas integradas, entiéndase registro, asistencia económica, admisiones. Así que hemos hecho un esfuerzo en ese sentido de pasarlo. Y estas son las otras prácticas de assessment que empezamos a desarrollar en retención, seguimiento con los LDA, porque también tenemos, si tenemos profesores mías, tenemos estudiantes mías también, que se nos da Missing in Action. Entonces nosotros tenemos un componente de Academia Advisor, que los tenemos por población y están dentro de la plataforma dándole seguimiento al estudiante. Así que hemos integrado al advisor con la facultad, con biblioteca también, con la bibliotecaria. Así que la bibliotecaria también tiene un contacto directo con el advisor y facultad para cualquier pregunta o duda, porque a veces a bibliotecaria le llega una pregunta del estudiante que dice, no me han pagado todavía, o no encuentro al de él, o a nadie me ha contestado acerca de esta pregunta. Y la bibliotecaria es un canal para referir a la pregunta de ese estudiante y que no se quede en el pasillo virtual, como nosotros le decimos, gritando por Dorotea, por todos los pasillos. ¿Quién me ayuda? Así que la bibliotecaria la hemos capacitado para que si ella recibe ese tipo de información, no se quede con ella, sino que ella también pueda hacer un enlace o un liaison con admisiones, con registro y el estudiante sea atendido, que es nuestra razón de ser. Los servicios de orientación psicológico, el soporte del estudio, la parte de assessment de actividades, del assessment del plan de curso y el entrenamiento a facultad o adiestramiento a la facultad y el desarrollo de esa facultad. Todos esos son los servicios. Así que, ¿cuáles fueron los resultados? Rapidito vamos a ello. Administramos la encuesta, puedes pasarlo. Es por SurveyMonkey. Tuvimos 1.018 estudiantes, pero fue en el corte de agosto a noviembre. Tuvimos el impacto de Huracán Irma y Huracán María. Así que cuando tomé el impacto de Huracán Irma y Huracán María, nos respondieron 40% de los estudiantes. Así que yo creo que, yo creo que, fue un, fue, esto fue, nos hemos salido de todas las tradiciones habidas y por haber, como buscábamos los hotspots deliberties en todo. Le dijimos, puedes llegar a los recursos, a National, a los recintos, todos en donde quiera que estamos. Río Grande también, como nosotros somos una institución hermana del Instituto de Banca, habilitamos los recintos de banca para que utilizaran el internet de banca. Habilitamos el recinto de POPAC. También tenemos POPAC, que es una institución hermana de National, en Ponzi, Mayagüí. También le dijimos a la facultad, puedes ir a POPAC, puedes ir a Banca, puedes ir a National, puedes ir a Liberty, puedes ir a Claro, puedes ir a un coño esquiva, lo que puedas hacer. Pero fue un esfuerzo gigantesco, si esto mismo fue para la encuesta, fue para poder hacer los cursos, ¿no? Por todo esto de la electricidad. Así que participaron 1.018 estudiantes. No traje los comentarios ya cualitativos, como yo le llamo descriptivos, de todo lo que nos decían del huracán. No tengo luz en la encuesta, en la parte cualitativa. Pero fue bien interesante notar todo lo que ellos decían acerca del huracán. Que todavía estoy así, estoy asado en toda esta parte. Seguimos. Puedes pasarlo. Ya un poco he hablado sobre ello. Lo hacemos por SurveyMonkey. Estas son las... Estas son las partes de las escalas. Las utilizadas en las preguntas de las 5 a las 16. ¿Bien satisfecho, satisfecho, no satisfecho? Bien insatisfecho y no conozco. Esta la traje y la coloque aquí porque esta pregunta 4 y 17, lo que estaba preguntando era cuán importante. Entonces eso nos sacó un poco de lo que queríamos, eso que estamos buscando, que es la satisfacción. Así que no lo contamos. Pero lo traje porque es un proceso de assessment para nosotros. Y es algo que vamos a estar trabajando ahora y no lo podemos obviar. Así que podemos pasarlo. Ahí tenemos los 1.018 estudiantes representando un 40% de los 2.551 activos a agosto de 2017. Seguimos. Seguimos. Volvemos aquí. ¿Quién prevalece? La femina. La femina para un 74% y un masculino un 26%. Seguimos. Y aquí están las edades de 35 a 44 años, mayor por ciento de participación de los estudiantes. Y el programa que más participó en la encuesta fue de tecnología y administración de empresas con 392 estudiantes para un 38.5%. Entonces solamente le traje este ejemplo de la biblioteca porque como le dimos tanto énfasis a la biblioteca y eso estuvimos con la biblioteca. Y como decimos aquí en Puerto Rico y tal es que es tarde con la biblioteca e integramos la biblioteca a recursos y todo esto. ¿Cómo usaste el servicio de la biblioteca? Esto se lo dimos en español. Esta es la... Trabajamos en inglés. En español porque nosotros tenemos una población en inglés. Tenemos aproximadamente 100 estudiantes en diversos estados donde estamos autorizados en Estados Unidos que son totalmente en inglés. Tenemos los programas en inglés y en español. Dicen que sí, que han utilizado los recursos. Pásalos. 95%. ¿Cuán, verdad? A menudo tú utilizas el servicio. Entonces aquí vemos que algunos, uno cada dos meses, en cada término, weekly, pues por lo menos. Pero entonces, si estamos integrando tanto este proceso de assessment a la biblioteca en todos estos recursos para que sea de apoyo, pues tenemos que ocuparnos en esto. Porque aunque se vean como un poquito de por ciento, sí nos preocupa y ocupa que estén en esa dinámica de un 19, ¿verdad? Aproximadamente un 27% de estudiantes están todavía ahí que no lo utilizan semanalmente. Cuando nuestras actividades están desarrolladas dentro del plan de curso, como ya usted vio en la estructura, para que diariamente o miércoles o domingo ellos estén contestando. Seguimos. Y, en términos generales, ¿cuán satisfecho está de la biblioteca? Un 43.8 dijo que estaba satisfecho, un 40.22 satisfecho, y un 8 no está satisfecho, no, nada satisfecho, y un 3.12 no conoce la biblioteca. Así que, la calidad de los servicios de la biblioteca ya aumentó un poco más el porciento, y el schedule de lo que nos traía el compañero es de recursos de la biblioteca a un 72% más o menos, está de acuerdo al estudiando, satisfecho con el horario de servicio de la biblioteca o del chat de bibliotecario. Así que, estas son las tres áreas, en términos generales, que después que hemos colocado todos nuestros esfuerzos, para eso del chat de bibliotecario lo tenemos integrado en el curso, y todo eso todavía estamos viendo que un 16% aquí está diciendo que no conoce. Eso es schedule, y está por todas partes, por la página web, por el plan de curso, en todos lados está esa información. Así que, pues, estamos trabajando con eso. Así que, ¿cuán satisfecho? Pues ahí tenemos ese 78%, 79% satisfecho al estudiante con los servicios de biblioteca, pero entiendo que podemos mejorar aún más y más y más sobre este servicio, y poder tener ese aumento en la satisfacción. Y ya, para ir finalizando, porque sé que el tiempo avanza, lo puedes pasar, anterior a ese. Esta ya es una gráfica a nivel general, está en la presentación, donde desglosamos todas las áreas que he mirado la encuesta, académico, biblioteca, misiones, financial aid, registro, bursar, IT, information technology, enrollment, IT infrastructure, que es la parte de tecnología como la hemos desarrollado, student affairs, y el componente completo de las oficinas de servicio. Y cuando miramos, después de todo el empeño que le pusimos a la biblioteca, la área más alta fue a misiones. Entonces, decimos, vamos a poner a la biblioteca, haré a misiones. ¿Qué está pasando aquí? Así que, lo que nos está diciendo, algo interesante, y nos replegó la encuesta, porque como le dije ahorita, pues pusimos tanto empeño y tanto esfuerzo, dijimos, ahora es que van a ver la actividad, ahora es que van a ver el curso, ahora es que esa actividad, y el profesor va a tener ese chat ahí. Y entonces resulta que a misiones se llevó todo el nivel de satisfacción, lo puedes pasar ahora, pásalo también. Y entonces vemos a misiones con un 89.3% y biblioteca con un 80.3% y asuntos académicos un 85.27%. En asuntos académicos, esta vez integramos diseño instruccional, lo que son las preguntas de los cursos, de cómo está construido el curso, el secuencial y todo eso, que ellos lo evalúan en la encuesta de satisfacción, se están satisfechos. Registro con un 80.9% esta oficina de servicio, la más bajita fue tecnología. ¿Por qué? Y eso, hemos estado en esta discusión, llevamos a la persona que digo que ustedes son de esa parte externa, pero hace como tres días atrás estaba reunida precisamente con los de tecnología, con servicios y todo eso, y me traía el LMS, que nosotros internamente hicimos un cambio en servicio, donde el LMS de Canvas que nosotros tenemos, antes también trabajaba, lo que era el Help Desk de tecnología, que ese sí está 24-7 con personal hispano y en inglés, para atender a los que son en inglés y en hispano en español. Sí, pero esta época invalida eso, porque combinarían los problemas tecnológicos de comunicación junto con los que... Exacto, sí, pero entonces tiene razón, el LMS me dijo... Sí, se hace cada dos años, ¿cómo salió el otro? Sí, cuando se estabilice la cosa. Exacto, sí. ¿No tienen uno anterior? Sí, tenemos el anterior, el anterior, ¿lo puedes pasar a la gráfica anterior? No, al anterior. El anterior, no, porque, perdón, dice 88 puntos en el 2013-2014 y 90 en el 2015-2016, pero cuando nosotros fuimos a los ITEMS, a los reactivos, de esa encuesta de tecnología, no iba directamente dirigido a lo que sí está de ahora, del 2017. Así que no podemos tener esa comparable, pero sí, lo que trae el profesor es cierto, pero una de las cosas que nos decían ellos es que esa compañía cambió, el servicio es diferente, ya no está bajo la custodia de ellos. Así que el health desk es algo que nosotros no manejamos ya directamente internamente, es como un proveedor, en ese sentido del health desk, pero sumado a los problemas de comunicación, de que ellos trataban de comunicarse, no había forma, que fue difícil a nosotros mismos poder accesar y llegar a la comunicación de los estudiantes, pero eso traigo lo del huracán, porque el huracán, lo puedes pasar a la próxima, el huracán nos afectó mucho, al anterior, perdón, en el sentido de esa respuesta, cuando nosotros somos full en línea, completamente en línea, debemos de estar ahí mejor parados. Entiendo yo, entiendo yo, no sé ustedes como colegas, así que estamos en ese proceso, en condiciones normales, exacto. Así que vamos a iniciar ese proceso de continuar con la divulgación, con los grupos, ya los grupos se están reuniendo y ya pues tenemos una próxima reunión con el grupo de tecnología, porque ya preliminarmente, pues ya ustedes saben, eso fue lo que ha estado reluciendo y sale a relucir, de que el servicio al de estudiantes técnicos en la infraestructura de tecnología como tal, es una división interna que se hizo para, para, bueno, avalar el costo también, ¿verdad?, para ayudarnos a la institución. No, se trabaja de una forma indirecta y se le da servicio, aunque nosotros tenemos, ¿verdad?, el LMS de Canvas directamente por nosotros en la plataforma, pero ciertamente la comunicación después del huracán fue terrible y ellos lo expresan en los comentarios cualitativos, así que una de las cosas que no pudimos ayudar al estudiante mucho fue a darle la luz eléctrica, no hemos podido llegar nosotros a darle la luz, o los que perdieron la computadora, los esfuerzos, pues han sido muchos que perdieron casa y perdieron equipo, perdieron computadora y muchos nos traían eso, no tengo luz eléctrica, pues nos castigaron también a nosotros, porque todavía la autoridad no ha llegado a poner los postes. Así que es parte de lo que estamos mirando y viendo, que seguimos con la secuela de Irving María y que, en cierta manera, los comentarios cuando van al área de tecnología, sí van dirigidos a esa parte de lo que vivimos en esos meses de plena oscuridad, que podemos recordarnos de septiembre, octubre y noviembre. Hasta aquí esta presentación, aquí tengo unas recomendaciones que hemos estado trabajando, esto es interno entre nosotros mismos con los grupos, la parte de la escala, la parte de los reactivos, ¿verdad?, para que podamos entonces hacerla comparable, implementar también otro tipo de servicios, y definitivamente les llamamos a la biblioteca, vamos a mandar permisiones. Pero nos dimos cuenta que, en efecto, como el equipo de admisiones fue el primer grupo que se activó después del huracán, nos dimos, y eso también lo estamos mirando y analizando, ellos eran los primeros contactos para seguir atrayendo al estudiante nuevo, que empezó en agosto, en agosto fue nuestro primero de siete semanas, así que admisiones fue el primer grupo que nosotros decidimos como organización activar, y ellos fueron los primeros que se contactaron con ellos, así que admisiones tuvo una... brilló, y qué bueno, se brilló, ¿verdad?, por la organización, pero ellos se sintieron atendidas por el personal de admisión. Así que, como hablaban en la presentación anterior, muchas inferencias que podemos hacer, ¿verdad?, y tenemos red y tenemos trabajo que encontrar con nuestros estudiantes, así que, muchas gracias por prestar su atención, compartir conmigo, y también estoy a la disposición de escuchar sugerencias y recomendaciones que ustedes entiendan, y estoy a las órdenes en National. Gracias. Gracias.